De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 20 de febrero del 2018. Ya se está yendo el mes de febrero, este año va rápido, mes de la patria, mes del carnaval. Aquí estamos en De Mañana, en nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias porque ustedes no permiten compartir con ustedes estas dos horas de trabajo con noticias locales, nacionales, internacionales, interesantes comentarios, también temas de actualidad de este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña y estaré con ustedes junto a mis compañeros y les presento de inmediato a Francis Rodríguez. Gracias Fulvio, buenos días, buenos días amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él. Francis Rodríguez, agradecido de Dios por todo lo que nos permite. Así es, gracias a Telenor, estamos en todo el nordeste a través del Canal 10, desde Hermanas Mirabal hasta Samaná, también al Canal 14 con la Novia del Atlántico, Puerto Plata, al Canal 41 con la Olímpica, Ciudad de la Vega, al Canal 42 con la Sánchez Ramírez, al Canal 17 a través de Televiaducto con la Provincia de los Presidentes, Espaillat, Moca y al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo. Telenor.com.do Un abrazo grande a todos nuestros hermanos dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy en este momento la persona que está compartiendo con usted con un deseo inmenso. Gracias a esos saludos que ustedes nos envían de diferentes puntos del mundo y del país. De inmediato compartir con ustedes la Oficina Nacional de Metrología UNAMED el informe sobre el estado del tiempo. Para el día de hoy siguen los vientos del este-nordeste incidiendo en el arrastre de Campo Novozo. No obstante, hay un sistema de alta presión que arrastra también poca humedad, por lo que habrá durante el día de hoy pocas posibilidades de lluvia, aunque estos vientos del este pueden traer campos nubosos que pueden registrarse lluvias esporádicas en el transcurso del día, especialmente en la zona de todo lo que es la costa norte, la zona del nordeste y la parte oriental de la isla. También se acerca una vaguada para el día de mañana, lo que estará provocando que se aumenten las posibilidades de lluvias a partir de la tardecita y la noche de mañana miércoles. Para todas las pequeñas y frágiles embarcaciones de la zona del Atlántico se le da la recomendación de no aventurarse en mar adentro por los oleajes que tienen anormales, mantenerse cerca del perímetro costero. También se le dice que las temperaturas van a continuar agradables por el viento que nos está arropando en la noche y la madrugada, típico de esta temporada que estamos viviendo. En resumen, pocas lluvias para el día de hoy, aunque hay un viento que nos trae humedad y también ya mañana empezará a entrar una vaguada que puede incidir en la ocurrencia de aguaceros. Gracias, Julio, por el informe del tiempo. Y ya nos indicarán si está lista la voz de la mañana. ¿Está correcto? Que se titula la voz de la mañana que vamos a compartir con ustedes hoy. Orden, orden. Escuchemos. El orden es el estado de normalidad o funcionamiento correcto de las cosas. Dicho de otro modo, el orden no es más que la acción de colocar las cosas en el lugar que corresponde a cada una. Todo sistema dentro del universo necesita de un orden para su buen funcionamiento y subsistencia. Por ejemplo, las instituciones necesitan de un marco legal que les permite estar organizadas en todos los sentidos. Los municipios de la República Dominicana cuentan con una ley que regula el funcionamiento de los ayuntamientos en todos los aspectos, dando a cada quien una función específica y trazando las pautas y dirección de la administración local. El ayuntamiento de San Francisco de Macorís no cuenta con un orden establecido según lo planteado en la ley 176-07 sobre municipios, toda vez que existe allí una disputa entre el alcalde y la vicealcaldesa, todo lo cual resulta absurdo, tomando en cuenta que la ley es bastante clara sobre la función que debe desempeñar cada uno de esos funcionarios. Las últimas declaraciones por parte de la vicealcaldesa Mercedes Osorio revelan lo que podría llamarse una especie de relevo en el cargo del alcalde, todo lo cual crea una nube de dudas sobre quién es, verdaderamente, quien dirige esa institución. Mercedes revela que todas las obras de importancia realizadas por la nueva administración del ayuntamiento de esta ciudad han sido promovidas y dirigidas por ella, denuncia que deja muy mal parado al alcalde Alex Díaz. Parece ser que la vicealcaldesa busca ocupar el puesto de alcaldesa desde su posición de vice, todo lo cual es contrario al orden según lo establecido en la norma jurídica que rige los ayuntamientos. Y la comunidad sabe, y ustedes también, que todas las obras grandes que puede exhibir la administración de San Francisco de Macorís en este momento, esta humilde servidora de San Francisco de Macorís ha tenido la principalía en el desarrollo y en la coordinación de las obras. Que no es cierto que nos regalaron dos millones y medio de pesos por transparencia. Lo cierto es que la transparencia y los niveles del SIGMA, aquí en este ayuntamiento estaban muy bajitos, y que yo cogí el sartén por las manos y le di seguimiento a todos los departamentos que tenían que elevar sus indicativos. También el parque de los mártires lo comenzaron y lo abandonaron y yo lo rescaté y lo entregué a San Francisco de Macorís con el apoyo de San Francisco de Macorís y con el apoyo del señor abogado. La funeraria municipal parecía un chiquero, y hoy la funeraria municipal de San Francisco de Macorís es la mejor área de velatorio, de velatorio con el permiso del honorable regidor que también tenemos. Bueno, luego de estas declaraciones y la inquietud sobre todo de producción del productor, al traernos esta reflexión sobre orden, ciertamente que todo el hacer del ser humano en el ámbito que corresponda o que se desarrolle requiere de un orden. Y debemos reconocer que ese orden establece una dirección o una cabeza, uno que dirija el equipo. Para los municipios no les es ajeno la organización del ayuntamiento, que claramente la constitución en los artículos 199 al 2004, al 204, perdón, define el ejercicio de lo municipal y al final establece que nos vamos a regir por la ley sectorial que así la represente. En este caso, lo que vemos en pantalla, la ley 176-07. Los ayuntamientos se componen de dos órganos. El legislativo o normativo que lo compone el Consejo de Regidores, representado en San Francisco de Macorís, por 13 regidores, de las distintas bancadas o distintos partidos que allí representan en la municipalidad. Y la alcaldía, que en principio se llamaba suplente, el vicealcalde o suplente, que ahora se llama vice y que ahí en el artículo 69 establece cuál o cómo va a desempeñar su función. Todo esto, vemos que hay una especie de conflicto de interés por principalía o por realizaciones, que en todo caso beneficia en cuanto a infraestructura estas actividades que se han desarrollado y que debemos reconocer que la propia vicealcaldesa al final establece con el apoyo del Consejo y del alcalde. Porque ciertamente sólo el alcalde tiene la facultad de administrar y de decidir cómo, pero previamente con su equipo de presupuesto, cómo va a invertir el dinero de lo público municipal. Ciertamente que se requiere de un orden y de una comprensión que ha debido el propio alcalde tener la madurez y sus asesores sobre todo y de compenetrar a la actividad municipal, a la vicealcaldesa que se quiere, que tiene el interés de sentirse útil porque tradicionalmente los alcaldes entienden que la función es del y punto. Pero ciertamente que se coloca un vicealcalde o un suplente para que en aquellos casos que el brazo ejecutor o en el brazo de la función no pueda alcanzar, delegar, delegar en esa vicealcaldesa o ese sustituto legal a la actividad que éste entienda porque asimismo la ley lo indica. ¿Qué es lo que aspira y la voz de la mañana establece? Un orden. Y debo aclarar que el orden está establecido en la sala capitular porque hay un reglamento que indica cómo se desenvuelve el órgano legislativo municipal y cuál es la correlación que debe existir entre la alcaldía y ese órgano. No es ajeno que el propio alcalde ha mantenido una posición cerrada frente al consejo de regidores que se le puede ver en ocasiones como si no se llevaran bien. Pero tomando en cuenta las últimas ejecuciones vemos que muchas de ellas se ejecutaron sin la aprobación y que posteriormente el consejo la asumió. Si se comprendiera estas funciones y el cumplimiento de la norma 176.107 les aseguro que no tendrían las dificultades que a la fecha ha presentado desde el inicio de esta gestión y vuelvo y repito lo que dije en el pasado que pena que por incomprenderse que por no sentarse y por no entender el alcalde que como cabeza de grupo en la alcaldía no haya llamado de manera personal y particular asentarse en la mesa del entendimiento a la vicealcaldesa y al consejo de regidores porque esos son los dos órganos que componen al ayuntamiento uno caminando solo no funciona el otro caminando solo no funciona pero también 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 francis el ella atribuirse todo eso en forma personal obviamente que es un desliz es un desliz un poco desfasado porque indudablemente que si no hay un apoyo del alcalde si no hay una dirección tampoco se pueden hacer esas cosas bueno ella lo dijo al final deben de estar juntos claro pero parece ser que la disidencia en esta forma hay que comprender a mercedes ella dijo que no quería sentirse una botella ni ser un ente un tate ahí cuando tú eres pero también ella tiene que basarse en lo que dice la ley 176 que la vicealcaldesa es la vicealcaldesa no es el síndico no pero ella lo reconoció al final porque dice con el apoyo del alcalde es un asunto de detalles para conseguir el orden que establece la voz de la mañana y en esa función que establece el artículo 66 de la ley 176 guión 07 no es limitativo porque ahí ahora teniendo una vicealcaldesa tan activa tan activa hay que aprovecharla sería desleal no aprovecharla correcto y es más fácil tenerla complacida en una función digo yo y él se desprende de algunas actividades porque un alcalde no puede hacerlo todo necesita es lo mismo el alcalde no puede hacer de medio ambiente por eso está Fulvio Ureña en medio ambiente tiene una una gran fortaleza en una vicealcaldesa que tiene deseo de trabajar de hacer algo por San Francisco de Macorís también que tiene capacidad para hacerlo yo entiendo si el alcalde asume el rol de dirigir y el liderazgo de dirigir el liderazgo de su función con simplemente asumir el rol de alcalde y de llamar con quien cuenta para hacer las cosas y definir en ese proyecto de presupuesto una ejecución acorde a lo que se aprobó porque muchas veces en el trayecto se diluyen los proyectos de presupuesto porque empiezan a ejercer sobre los que dirigen la administración opiniones de lo que debiera ser cosas que debieran realizar y eso le llevaría a un mejor desenvolvimiento la voz de la mañana de hoy lo que aspira es que tanto Mercedes entienda su rol y que el alcalde asuma su liderazgo como la cabeza de ese órgano y pueda llevar por mejor sendero a este municipio yo he dicho si el fracasa no fracasa solamente Alex fracasa el municipio fracasamos todo y nos abandonamos en cuatro años sin ningún provecho en hora buena la orden el orden que establece la voz de la mañana es procurar el entendimiento de estos de este órgano de este órgano pero con el y el órgano legislativo y conseguir el desarrollo apreciado por la municipalidad ya más adelante manténgase ahí dando otras pinceladas del orden municipal porque han habido acontecimientos en estos días manténgase ahí que en breve volvemos con más contenido de mañana aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado verán por venir óptica máxima visión ya tenemos la solución para la inseguridad de su hogar dele un toque de elegancia a sus puertas y ventanas con los nuevos shooters olvídese de los hierros y barrotes que nos hacía parecer que estábamos tras las rejas ya no le temo a los ladrones yo me siento seguro con shooters caribe por un pueblo libre y soberano vuelve la semana de la independencia a supermercado palmares del 23 al 27 de febrero aprovecha vegetales a mitad de precio frutas carnes embutidos quesos panes y pastas alimenticias al costo además cristalería hogar y juguetes de nuestra importación con un 35% de descuento del 23 al 27 de febrero semana de la independencia en supermercado supermercado palmares martín y ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation todo iba perfecto las miradas la complicidad el amor hasta que llegó el último gin el último es mío el último gin es mío ¿de quién fue la idea de hacer la bichuela? mía fue la idea fue mi acuerdo llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último gin la temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation mezcle a gusto con la vida en Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Aguarrandi somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light la número uno en calidad la suerte el verdor el sabor yo me quedo aquí en mi tierra la belleza yo me quedo aquí en mi tierra Guarana Guaranita Guaranera así es Supermercado Almanzar tan nuestro como las Guaranas gracias por continuar con nosotros en De Mañana y si usted quiere montarse bien montarse con calidad vaya a Gordo Automol en Gordo Automol están todas las condiciones para que usted se vaya bien montado te ofrece todas las marcas de carros y jipetas recién importada Gordo Automol el líder que llegó para montarte con la máquina que está buscando dale velocidad y corre a la avenida Antonio Guzmán Fernández salida Santo Domingo y llégate a Gordo Automol teléfono 809-294-3090 Gordo Automol el que te monta bien montado bueno y yo le voy a dar los saludos mañaneros de mañana a todos los amables televidentes que nos contactan a través del whatsapp y tenemos Joel de San Francisco de Macorís hoy 20 de febrero está de fiesta de cumpleaños la señora Jenny Ramírez de parte de su esposo y sus hijos muchas felicidades y de este programa también felicidades a Jenny felicidades Arlington Peña desde Washington buenos días saludos para todos y felicidades por tan lindo programa gracias Arlington y aquí siempre como todas las mañanas Banay sector madrigal nos envía una postal cuando las hojas caen del árbol ya no pueden volver a él lo mismo pasa con la vida cada día que se va ya no se recupera así que hoy sonríe besa ama y déjate querer disfruta la vida y sé feliz buen día excelente mensaje y ya se escucha la música Francis la música de la noticia con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir de mañana buenos días hermanos Telal buenos días Francis buen día hermano buenos días Francis hola adiós las gracias hermano adiós las gracias porque nos permite estar aquí y presente en los dos sitios ojalá y que se mantenga así durante un tiempo sí en los dos sitios Fulvio hola Fulvio aquí estoy hermano esperándote desesperado pero estoy aquí pero Fulvio tranquilo esperate Fulvio estoy esperando ahí voy hermano ahí voy miren gracias a ustedes por estar con nosotros bienvenidos a un día más en este espacio de mañana que bien miren ya iniciando entonces con las noticias en el ámbito internacional el presidente de los estados unidos apoya mejorar el control de antecedentes para la compra de armas el mandatario de los estados unidos Donald Trump apoyó ayer un esfuerzo bipartidista para mejorar para mejorar un sistema nacional de verificación de antecedentes para la compra de armas en medio de llamados urgentes de una reforma tras el tiroteo en una escuela en Florida y que cobró la vida teniendo en manos a ese autor mírenlo ahí 17 vidas señores este hombre que debe de llegar una cadena una sentencia de muerte supongo ¿verdad? se caracteriza la pena de muerte en los estados unidos ahí está Donald Trump quien días después tras ser impulsado obligado se pronunció sobre ese hecho señores increíble ahí están momento en que se pronuncia el mandatario de los estados unidos Donald Trump ahí está miren señores piden aprobar ley de aborto en Argentina compañeros verdes miles de mujeres prestaron durante un mitin frente protestaron ¿verdad? frente a un mitin el congreso de Argentina al que llevaron pañuelos en el marco de una campaña por el aborto legal gratuito y seguro ahí vemos las argentinas como protestan por allá como piden ¿verdad? que se apruebe la ley de aborto vamos a escuchar declaraciones adelante he abortado y después de abortar fui mamá y que no nos vengan a decir que son asesinas y en los países en donde ya se ha legalizado el tema del aborto como en Uruguay baja la tasa de abortos porque las mujeres tienen se termina este tabú y la estigmatización te vas a centros de salud público donde no solo no tenés que pagar con la salud o con la vida sino que después te enseñan cómo cuidarte cuáles son los mejores métodos anticonceptivos el reclamo básico es la que se discuta que se debate se discuta en el Congreso de la Nación el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la campaña nacional seis veces cada dos años pierde estado parlamentario porque no se discute y este año 2018 lo volvemos a presentar por séptima vez bueno ahí están las declaraciones por parte de esas argentinas quienes están pidiendo por allá la aprobación del aborto en ese país vamos al ámbito nacional tres meses de prisión preventiva a joven acusada de practicarse aborto en Baní así que se trata de Aris Macri Tecada Aris Macri Tecada tres meses para ella vamos a escuchar entonces declaraciones adelante ¿Por qué te la dio? porque él decía que no era de él y que yo no podía tener ese niño porque eso le iba a causar mucha polémica Dice que tenía un dolor que te caíste entonces la pastilla fue por el embarazo por el dolor ¿Cómo fue? Yo esa carna la compró y me la dio ahí está señores prisión entonces para esa joven por allá en Baní miren sacerdote es acusado de abusar sexualmente de una menor en la vega de un menor caramba se trata del sacerdote Miguel Florenzán o Florenzán director del colegio Agustiano de la vega la víctima era un menor cuando fue supuestamente abusado y narra la historia luego de ser adulto increíble vamos a escuchar declaraciones adelante yo solo sé lo que yo pasé me buscaba o sea casi diario al curso yo no asistía al acto de graduación y nada yo decidí irme para los Estados Unidos y empezar una vida allá o sea olvidarme de todo y ya empezar de nuevo yo no o sea yo no hice el desestimiento yo no lo hice para mí es difícil ¿cómo le digo? todos los días pasa algo en mi vida algo nuevo algo no sé le ha afectado mucho a mi mamá a mi familia al alrededor entonces yo como que tengo que volver a repetir todo de nuevo y recordarme de esto que pasó esto que pasó lo otro que yo no estoy otro escándalo otro escándalo que involucra otro padre otro cura increíble señores qué pena qué lástima eso fue en la vega vamos a ver ya rápidamente entonces al ámbito local regional miren noticia impactante ocurrida aquí en San Francisco de Macorís en el día de ayer tuvo trascendencia a nivel nacional hecho de feminicidio y de suicidio un hombre mata su pareja y luego se suicida aquí en San Francisco de Macorís la víctima fue Carmen Reyes quien fue ultimada de un disparo por el señor Pedro José Guzmán Reyes aquí en la urbanización Valdí de San Francisco de Macorís momento en que se encontraban en medio de una discusión en esa residencia en la urbanización Valdí vamos a escuchar declaraciones de algunos vecinos verdad quienes le conocieron y que dicen sobre este hecho adelante decir Pedro matarse y hacer lo que hizo estamos todos en shock porque Pedro es una persona amable amable tranquilo los vecinos aquí todo el mundo está sorprendido qué pasó entre ellos porque los hijos no pudieron hacer nada porque ellos se encerraron vino un hermano tocando tocando y no abrió porque ellos estaban discutiendo desde mi cuenta los segundos han informado pero no se escuchó absolutamente nada ni siquiera los disparos se escuchó los vecinos no escucharon nada lamentando que habían dos hijos de él en la casa y los pobres se subieron al techo para llamar a los vecinos para que llamaran a la policía porque sus padres estaban discutiendo lamentablemente es un hecho que nos duele al sector Santa Ana porque Pedro es un hijo de nosotros de compartir con nosotros una persona que estamos sorprendidos que haya pasado bueno señores ahí está caramba muy lamentable ya ustedes escuchaban a la señora Fátima Roque que le conocía y decía que es increíble pensar esto se decía que el señor Pedro Guzmán padecía de algunos problemas de salud ahí está terrible señores miren asegura no hay evidencias que incriminen a Marlin Martínez en el asesinato de Emily Peguero así se pronunció Cándido Simón abogado de Marlin Martínez tras ser cuestionado escuchemos sería bueno que presentara las evidencias porque es que este pleito es en los tribunales y este caso no termina en San Francisco ante los medios de comunicación Hopperman lleva muy bien el pleito ahora el tema es que no es en el parque público que la van a procesar la van a juzgar no es en la plaza pública es en el tribunal y en el tribunal jurídicamente no han encontrado hasta este momento nada contra Marlin que la incrimine respecto del hecho de la muerte de Emily Peguero oye me entrevistaron a los menores no ha habido nada que te evitaron y están procesando a las a las a las señoras a las del servicio no encontraron nada llevaron a los menores y fiscales adultos sin presencia de un juez de menores se entrevistaron a los menores en la capital y no han encontrado hasta ahora como incriminar a Marlin que es el punto la fiscalía tiene y recientemente tengo entendido que también entrevistaron a otra persona y tampoco encontraron nada ahí están las declaraciones de Cándido Simón abogado de Marlin Martínez advierte de que estos dos años que según él sería su pena podría cumplirlo durante todo este proceso también y que dice vamos a ver ya en otro orden señores o en el mismo orden porque el abogado asegura abogado asegura que Marlin Martínez tuvo una participación en el asesinato así lo reafirma José Wopperman abogado de la familia de Emily Peguero escuchemos tal vez para Cándido Simón Marlin Martínez puede ser algo así parecido como la Virgen de la Altagracia o María Teresa de Calcuta pero la realidad es que no los hechos están ahí son incontrovertibles las pruebas están ahí tuvo una participación activa antes durante y después del asesinato de Emily lo que tipifica claramente una complicidad activa en este horrendo crimen ahí está ahí está al parecer de Wopperman abogado de la familia de Emily Peguero sobre este caso hay que decir que ayer se le ratificó la medida de coerción a Marlon Martínez vamos a ver este conflicto entre los familiares del INSE de un abogado también quienes fueron muertos a tiros por un joven aquí en San Francisco de Macorís bueno que se le acusa vamos a ver las el momento en que ocurre verdad el conflicto entre los parientes de Tempo y los parientes de las dos víctimas escuchemos él lo mataron él estaba tomando en un sitio en la guama en un sitio de bebedera y él estaba sentado y fueron esos tipos y lo mataron la pena máxima 30 años para él ellos dos el INSE me hicieron mudar de mi casa él ni lo conocí ellos dos díganle que le diga la verdad díganle él salió a comer una cena a mí él y ellos dos lo sorprendieron díganle no sé qué razón nadie él está pagando el INSE para que lo maten él ni sabía nada digan que digan la verdad bueno señores ahí está imágenes verdad cuando esto ocurre mírenlo ahí el conflicto en medio de en el palacio de justicia en el conocimiento vamos a escuchar señor director si tenemos un poco de audio ambiental de lo acontecido adelante están las imágenes señores el momento en que ocurre verdad ese conflicto en el palacio de justicia aquí en San Francisco de Macorís miren el acusado de matar el INSE y el taxista justamente por ese conflicto fue la situación por este caso es Edison Rosario mejor conocido como Tempo señalado como el autor de la muerte del taxista Carlos Manuel Paulino Rodríguez y del agente Lince Starley de Jesús Morillo este hecho ocurrió el pasado 22 de noviembre del 2015 en el interior de una cafetería conocida como el paraíso ubicada en las Guamas aquí en San Francisco vamos a ver lo que dice Edison Tempo adelante demostrar nuestras inocencias que nunca he disparado y no tengo nada que ver con lo que se me acusa ni con los nunca nunca yo estaba desaymado mucho menos dice que no que es inocente señores de esas acusaciones en su contra miren ayuntamiento realiza del desalojo de haitianos ilegales aquí en San Francisco de Macorís ahí vemos imágenes en que en el día de ayer las autoridades del ayuntamiento municipal acompañada de la policía llevaron ese operativo en la urbanización Caperuza aquí en San Francisco de Macorís vemos el momento en que verifica los documentos de algunos de esos nacionales haitianos que residen en República Dominicana y el argumento verdad es que están ilegales se mantienen en terrenos que muchos de ellos lo han invadido y ahí vemos las imágenes el momento en que se producen esos desalojos en la específicamente en la urbanización Caperuza aquí en San Francisco de Macorís ahí están las imágenes miren señores difunden video e imágenes de dos supuestos atracadores que hirieron a un locutor aquí en San Francisco de Macorís en uno de sus ojos en un ojo recibió un disparo ahí vemos las imágenes de dos jóvenes a bordo de una motocicleta que se le acusa de haber sido ellos quienes hirieron de un disparo en un ojo a Juan Bautista Martínez Rosario un locutor de 60 años aquí en San Francisco de Macorís según datos verdad se dice que estos interceptaron al señor Juan Bautista Martínez cuando llegaba mirenlo ahí esto fue luego que ocurrió el hecho ya por posterior allá lo interceptaron para desfocarlo de su celular no obstante a esto le dispararon en un ojo señores este hombre fue intervenido quirúrgicamente perdió uno de sus ojos lamentablemente producto del disparo hay que decir que el señor Juan Bautista Martínez Rosario labora en sitial FM 91.7 aquí en San Francisco de Macorís la policía busca a esos dos jóvenes sospechosos de haber disparado contra el locutor Juan Bautista Martínez Rosario y los familiares del mismo están clamando que se investigue porque todo ocurrió muy rápido señores el agua el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilay 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilay miren antes de irnos la provincia hermana Mirabal cuenta con un nuevo gobernador se trata del señor bienvenido al manzar así que ahí está bienvenido al manzar nuevo gobernador de la provincia hermana Mirabal en sustitución de Luis Yapor bienvenido al manzar imagen en estos momentos en sus pantallas de quien es en lo adelante el nuevo gobernador de la provincia hermanas Mirabal éxito durante verdad el tiempo que estará por allá y que haga su trabajo pegado los buenos intereses las demandas justas de la provincia hermana Mirabal bendiciones no hay tiempo para más gracias hermanos del alma adiós Francis adiós Fulvio bye bye gracias hermano buenos días y gracias por este parte noticioso antes de entrar en detalle darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega muy buenos días Raquel buenos días Julio buenos días gracias por estar ahí como cada mañana bueno compartir con ustedes una frase del decálogo duartiano que considera la libertad como lo más preciado de la vida en este mes de la patria justo en este día martes 20 día de Beata Jacinta de Jesús Marto según la iglesia católica y justo hoy es el día ya les cuento el día mundial de la justicia social un 20 de febrero instaurado por la organización de las naciones unidas bajo la resolución 62-10 del 26 de noviembre de 2007 día mundial de la justicia social cuánta falta Raquel y si te quiere montar bien Francia en tu yipeta ve a Automol vuélvete fiebroso y llégate a Automol en Automol te ofrece gordo Automol gordo Automol te ofrece todas las marcas de yipetas y carros recién importados como nuevecito gordo Automol el líder que llegó para montarte con una máquina que tú andas buscando dale velocidad y llégate a la avenida Antonio Guzmán Fernández salida de Santo Domingo y encuéntrate ahí con gordo Automol el que te monta de verdad teléfono 809 294 3090 bueno las noticias muchas noticias Francis empezando aquí que pena que la provincia de Duarte San Francisco de Macorís sea escenario de un feminicidio más en la fatídica estadística de nuestro país que está pasando por la cabeza de los hombres que está pasando por la cabeza de las parejas que está pasando con la sociedad dominicana que forma de resolver la diferencia los conflictos señores somos poco tolerantes los seres humanos y yo sigo insistiendo los animales no están dando lecciones se comportan mejor que nosotros la causa real de este caso no la conocemos se rumora en las calles que fue por un problema emocional celos pero es una manera irresponsable también de mucha gente decir rápidamente que esa es la causa principal de los feminicidios está estigmatizado el tema del feminicidio quien sabe ojalá y esos detalles se den a conocer en lo adelante pero según ustedes escuchaban a una de las líderes políticas decir bueno todo el mundo está sorprendido porque no era violento era una persona querida entonces la persona sorprende de repente y recuerden ustedes que el viernes pasado analizábamos el tema el perfil psicológico de una persona violenta con la maestra rafaela vera psicóloga de recinto a san francisco y precisamente nos abordaba y nos enfatizaba en ese punto una persona puede no expresar absolutamente nada de violencia pero mantener esos sentimientos ahí internos y luego estallar y aparentemente eso fue lo que ocurrió aquí como el otro caso en la capital de jovencito que mató a su mujer y a sus tres hijastros entonces mantener esas emociones guardadas y luego explotar es peor y hasta en la naturaleza lo vemos que la tierra tiene que estremecerse poquito a poco e ir botando ese calor para que luego no nos sorprenda con un gran terremoto entonces los seres humanos debemos expresar los sentimientos claro pero la violencia no es natural de ser humano y no es la mejor forma de resolver ningún tipo de conflicto quitarle la vida a alguien y mucho menos quitársela a usted así que lamentar mucho de estas dos muertes Pedro y José le quitó la vida primero a su mujer ojalá y se desclarezca esto bueno uno no encuentra que decir Raquel es simplemente doloroso chocante es una escena desgarradora lo que está pasando con la familia y la sociedad dominicana las cantidades de hijos huérfanos que quedan de los eso simplemente no saca no escuché cuántos hijos dejaban tres hijos tres en orfandad uno de ellos menor qué pena y porque escuché a alguien que dijo que los hijos no pudieron evitarlo parece que bueno pero si eran niños o eran parece que habían grandecitos sí sí queda marcado para toda la vida eso nunca se le va a borrar bueno la violencia que 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 está gravitando en el mundo pero sobre todo en esta parte se acentúa en los más de 60 casos que ya lleva Estados Unidos creo que en el día de ayer hubo o antes de ayer otro tiroteo en Texas sí donde se hirió hasta un niño de un año dos años y el presidente Trump al parecer ha puesto énfasis en esta ocasión en buscarle una vía un mayor control sí evaluar primero antes de dar la facilidad de vender porque este muchacho tenía 19 años podía comprar las armas que quería pero él y mismo iba a comprar bebida alcohólica y no se la vendían pero un arma así un arma así entonces es un asunto que choca y es contraproducente diríamos y además en la evaluación médica este joven presenta un nivel de autismo el hecho de que sea autista no significa que sea un inútil de por sí porque es una condición que puede desarrollar muchísimas actividades y sobre todo talento porque la inteligencia de estos niños siempre se se evalúa y se y se estudia y se lleva al máximo en el caso de él viene de una familia disfuncional y sobre todo la pérdida de los padres a temprana edad era desarrollándose pasó de hogares en hogar de adopción en adopción él no tuvo la oportunidad y ni el sistema lo identificó que podrían usar su talento y sus cosas en beneficio hoy se dan cuenta tarde de qué daño le ha hecho a la sociedad norteamericana y al mundo porque todos lo hemos sentido 17 niños y adultos murieron entonces esperamos que en Estados Unidos que es uno de los países que ha mostrado y ha llevado el estandarte de la seguridad nacional por encima de los demás países o de la media de los países circundantes que se vea en este momento uno de los países que a nivel de escuela tenga índices tan violentos por otra parte aquí Francis digo hay que estar vivo para escuchar cosas escuchar al abogado de Marlon Martínez decir que solamente se le puede enjuiciar por causa de aborto no por crimen y que dos años que le tocan ya en este proceso puede salir libre hay que estar vivo para escuchar cosas ojalá y la justicia trabaje con paciencia y pueda llevar esto hasta las últimas consecuencias porque ahí están todas las evidencias yo no quiero creer que se prestaran algunos organismos del estado como el para organizar una necrosis que se pueda trabajar jurídicamente y traer al traste entonces con decisiones un poco emborrosa para la sociedad dominicana yo quisiera que un médico nos llamara de esos amables televidentes que tenemos que hay muchos de esa área y que me explicase que yo no entiendo como que una necropsia puede decir usted murió de una cosa o de otra así yo no lo entiendo ni muchísima gente tampoco como que murió de aborto y o violencia no te murió no te murió de una cosa claro después la necropsia es el estudio que determina la hora el momento y como murió el golpe que le dieron y como fue que murió y de que murió usted no puede morir de obesidad nadie muere de obesidad ni muere de una cosa o de la otra no te murió de una cosa como sometieron esta niña yo no lo entiendo como sometieron esta niña a tanta violencia es lo que ha dicho el abogado de Marlon que según la necropsia consta eso entonces alguien que lo explique bien sinceramente esa es una interpretación del abogado defensa recuérdense que su labor es destruir todo tipo de evidencia literalmente es un buenísimo error del médico legista que se hizo o del que hizo porque tendríamos que ver cual es la interpretación en las manos del propio ministerio público que es el que sostiene la acusación oye cual es el caso Francis porque yo no la tengo cual es el caso que aquí se dan situaciones donde organismos que tienen que velar por una justicia imparcial se han prestado en otras ocasiones para distorsionar las realidades que ellos en este caso es difícil hay que ver la cantidad de ojos que están encima hay que ver que yo entiendo la parte tuya como abogado defensor trata de destruir todas las evidencias eso es su idea yo lo que no quiero creer no 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 que esas instituciones se hayan prestado no 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 déjame decirte no podemos partir a priori de lo que diga el abogado de la defensa que va a procurar a los medios de comunicación condicionar la mentalidad del ciudadano común pero nosotros sabemos que en este hecho en particular la madre de ese muchacho es la principal autora y conductora de este muchacho que es víctima de su propia madre por la forma de vida que llevó su propia madre yo lo he dicho en reiterada y reitero hoy Marley Martínez no solamente como de me adhiero a lo que dice Hopperman ella estuvo durante antes durante y después porque incluso ellos es esa es esa señora la que manipuló el cadáver desde el inicio y estaba al tanto de todo lo que estaba pasando porque las las grabaciones las tiene el ministerio público y saben las veces que se comunicó con su hijo y sabe como hizo creer que salían a Santo Domingo a buscar ayuda para encontrar a Marley ella sabía que estaba pasando y le decía ya está resuelto porque ella le condicionó a su hijo lo condicionó para mí él es la primera víctima de sus manipulaciones y el abogado Cándido Simó ha manejado muy bien su estrategia de defensa condicionando a la opinión pública en una simplicidad de actos que es imposible verla a ella como imputada pero bueno abogado usted está solo en el mundo no hay un ministerio público que se empoderó desde el inicio y hay una sociedad y una familia que válgame Dios me fascina ver a la madre de Marley cuando da declaraciones que temple y que muestra una fortaleza que fortaleza y firmeza eso solo viene de Dios óyeme no he visto a nadie con esa actitud tan firme y tan y tan definida y el papá pidió excusa porque lo sacaron de sus cabales en la otra audiencia bueno imagínate y es natural la inteligencia emocional nos falta nosotros yo lo pido a diario nos dejamos llevar así que es un tema que hay que seguir dándose no pierda la fe fulvio no pierda la fe pueblo porque este caso está más que definido y ellos tienen oh pero tú sabes lo que es ser un sujeto dependiente de su madre que es la plenipotenciaria en ese hogar y es la que decide lo que él iba a hacer lo que no iba a hacer ¿eh? se puede ella zafar de lo que creó en la mentalidad de ese niño él es víctima también estaremos pendientes señores de lo que ocurra ha sido ratificada la medida de coerción 20 y 30 es poco lo que le cae tres meses más y según Opema ha dicho que están todas las evidencias pero claro y que ya el proceso entonces ya lo que lo que lo que va ahora es la acusación no iba a haber manera de que se variaran las medidas porque lo que ella primero manipuló era tratar de de ocultar el cadáver vamos a recibir de sacar el muchacho del país ella hizo todo para eso buenos días buenos días buenos días hola con quien hablamos para mí es un honor saludar gracias claro usted no me saluda por la mañana porque siempre nos vemos gracias ah pero claro son un placer tenerte adelante si se nos viene miren a mí me encanta escucharlo a ustedes porque ustedes se van a originar a lo cierto a lo que es yo hablo mentira mira Francisco con respecto a lo que usted dice que ahorita puede ser que descarte un año dos años nosotros queremos que descarten eso para que ellos vean como se fortalece más se lo vi principalmente y San Francisco mejor y por qué no le sigue nacional también porque no son muchachos no fue no fue un un puerco no fue un ratón que mataron fueron dos dos vidas y aquí hay que cambiar hay que cambiar la penalización de que usted mata a tres personas y usted nada más paga uno no es que hay que enviar mira Francis a veces uno uno se como le digo no sé como que no cree en la justicia pero mire la jueza que está llevando el caso nosotros estamos creyendo en ella estamos seguros que si esa que cantó los tres meses otra vez vuelve otra vez la sube y ella va a cantar y me apego a eso bueno antes de irnos a la pausa a decir también las noticias positivas son importantísimas aunque poco salen en los medios de comunicación una pena 7 millones 639 mil 632 personas ya tienen cobertura en el seguro familiar de SINASA la filiación cerró el mes de diciembre del pasado 2017 con esta cifra que le acabo de dar o sea que va en aumento enhorabuena un servicio que el 75% de la población ha adquirido el seguro nacional del seguro familiar de salud más adelante en el tema central vamos a hablar de los cambios remeneitos que hizo la noche el presidente Medina no remenió mucho la mata por un ramito que tumbó pero bueno vamos a hablar de eso vamos a hablar también de los camiones que fueron entregados en el día de ayer en Tenares y otros temas de sumamente mucho interés quédese con nosotros no le cambios aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al papacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado de gran porvenir óptica máxima visión ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio Yo me pregunto ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor? Y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal La suerte La suerte fue que llegó Kiwi RK-150 Un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora Cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 No compre burro ¡Vamos! Representar y tribuía por Moparinsa Si compro un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo Permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo Si buscas rutinas hechas a tu medida tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados Y para completar tu experiencia disfruta de nuestras clases grupales Ahora ya sabes por qué somos GOLS Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción Conoce tu propia fuerza Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Centro Médico Doctor Obache Su salud en manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido hialurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana como debemos agradecer a Siana Siana es donde vestir a la moda cuesta menos mi outfit de cada día es gracias Siana ahí encuentras todos los atuendos para andar bien regia bien puesta en cada ocasión es por casual forma todos los encuentran en Siana en la calle El Carmen esquina Papi Olivero 809-588-2395 nuestra vía de comunicación Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces para todos aquellos que tienen una granja vícola una granja porcina una granja ganadera que está invadiendo de malos olores toda la vecindad de moscas y gusanos los microorganismos eficaces le dan la solución para la zona hotelera para su planta de tratamiento su séptico para que usted tenga un servicio de calidad los microorganismos eficaces le dan la solución llame a José Elías Varga al teléfono 829-275-1120 y sea responsable desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente como amigable con el medio ambiente es la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural Oson Nature se encuentra en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe en segundo nivel y allí le espera el doctor José Tejada y un equipo de médicos y de profesionales del área de la salud que le van a atender de forma natural sus afecciones de salud terapia del dolor o sonoterapia quinceanología aplicada su teléfono 809-294-6426 ya saben Oson Nature también agradecer al centro de medicina estética y nutrición Nutri Beauty somos distribuidores exclusivos de Bionatur Skin Care así que nos puede llamar al 809-244-0028 a nuestro centro de medicina estética y nutrición para recibir todo el cuidado de tu piel para que te veas muy bien por fuera pero también te sientas muy bien por dentro como siempre digo porque tenemos unos planes nutricionales un asesoramiento un seguimiento para que tú tengas el peso ideal de acuerdo a tu tamaño y de acuerdo a tus necesidades centro de medicina estética y nutrición acá en San Francisco Macorís en la calle San Francisco entre José Reyes en BRO 809-244-0028 y si quieres tener tus ojos bien cuidado bien protegido óptica máxima visión óptica máxima visión te da la oportunidad de hacerte tus análisis gratis de revisar tus ojos comprar tus lentes tus monturas óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio ubicado en la calle Castillo esquina de la Cruz San Francisco de Macorís en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio supermercado Almanzar les invita a no salir de la juarana porque todo lo encuentra en un solo supermercado allí lo encuentra todo un departamento de personal de cuidados personal electrodomésticos vegetales carnicería cafetería restaurante todo lo que usted busca en un mismo lugar supermercado Almanzar lo tiene en la juarana no tiene que salir de la juarana calle principal 34A las juarana aceptamos tarjeta solidaridad bueno ya llegó el momento del tema central que en esta ocasión le toca a nuestra querida compañera Raquel Ortega escuchemos Muchísimas gracias Julio gracias hermano Francis gracias a ustedes amables televidentes por continuar con nosotros el tema lo vamos a dividir o nuestro tiempo lo vamos a dividir en tres partes con tres temitas breves pero importantísimo el primero culto a la personalidad bueno el diccionario soviético de filosofía define esto como cierta inclinación ante la autoridad de algún personaje ponderación excesiva de sus méritos reales conversión del hombre de una personalidad histórica en un fetiche la base tórica del culto o la personalidad radica en la concepción idealista de la historia según la cual el curso de esta última no es determinado por acción de las masas del pueblo sino por los deseos y la voluntad sobre todo de los grandes hombres caudillos militares héroes ideológicos destacados y en pantalla alguno de estos si recordamos y hacemos historia pensamos un poquito en la antigüedad César del imperio romano José Stalin de la unión soviética Adolfo Hitler en Alemania Saddam Hussein en Irak en República Dominicana Rafael Leonidas Trujillo y nos quedamos con este último Rafael Leonidas Trujillo recuerdan ustedes muy bien el cuadro con su fotografía que había que tener obligatoriamente en las oficinas y en las casas yo tengo una placa mandaba el jefe yo tengo una placa que dice aquí manda manda el jefe todavía la conserva la placa y hace muchísima gente la memoria de Rafael Leonidas Trujillo se ha revivido y cada vez más sobre todo ahí vemos lo revive su nieto ahora que está aspirando a la presidencia de la república unas cosas una locura de estas que se ven en nuestro país pues el Ravaleno de Dios Trujillo obligaba a la gente a eso a que le tuvieran un culto de la personalidad que le rindieran a sus pies se le rindieran y quisiera lo que le mandase esto lo vemos y ha sido uno de los grandes elementos a imitar que ha hecho muchísimo daño a la gente y los políticos dominicanos han seguido esa línea por eso ustedes ven que en las oficinas públicas en la mayoría de estas está la foto del presidente de la república y así en muchísimas casas como culto a la personalidad y muchos alcaldes han cometido y han seguido la misma cultura del culto a la personalidad de hacer esa reverencia al nombre a la imagen como si fuese lo ideal lo más grande y lo vemos ustedes entonces que la ponen en todos lados en cosas adquiridas por recursos del pueblo recaudado con el pago de nuestros impuestos una locura total aquí hemos criticado desde el 2011 que abrió de mañana hemos criticado eso y lo hemos dicho muy fuertemente recuerdo que el alcalde de entonces en ese momento acá en San Francisco Macorís Félix él tenía en todos los camiones de basura su imagen y en cada una de esas vallas movibles que se pone paraquitas trabajando también una foto de Félix luego más adelante en sus últimos años pues cambió esa imagen y ponían entonces hombre trabajando y ya no aparecía tanto la foto por todos lados las críticas han sido severas en el país completa con toda la razón porque no es necesario esto no le suma absolutamente nada al político al contrario le resta bastante el querer venderse como la imagen como lo todo como el que hay que seguir pero claro usted lo ha hecho con el recurso suyo donde ha puesto esa imagen en esa valla no lo ha hecho con recursos del pueblo por tanto no tiene el derecho a hacerlo yo aplaudo que en el día de ayer haya sido entregado a entenares unos modernos camiones compactadores como paso importante dicen en la nota que han publicado para resolver la problemática de la basura hay en pantalla algunos todavía de esos que le debemos este culto a la personalidad que los políticos adoran que le van a gloria y que su rostro aparezca donde quiera claro pero políticas públicas elaboradas con los recursos del pueblo pues le decían que entenares y en el whatsapp tengo las imágenes Jorge Luis por favor me apoyas ahí de un equipo marca MAC año 2009 con capacidad de 25 toleradas y adquirido en Estados Unidos a un costo de 2 millones 117 mil 500 en el día de ayer fueron entregados esos camiones dos camiones y estuvo presente el diputado Afit el que era entonces gobernador Luis Japur regidores y demás autoridades que lo aplaudo esto enhorabuena hacían falta ojalá y lleguen muchísimo más lo que me asombro y me preocupa de mi amiga Andreina que haya permitido que le hayan puesto la foto de ella al camión sabiendo ella y lo inteligente que es pero parece ser se dejó mal asesorar que eso es incorrecto por múltiples razones y una de estas es que los recursos de que fueron comprados ese camión fueron con los recursos de la administración pública del dinero que le llega a ellos gestionados fueron comprados en Estados Unidos según explicó ella en sus palabras no es lo que se va a ensuciar ese camioncito cargando basura que hace una foto de una dama tan hermosa trabajadora con un historial social conocido por todo se dejó mal asesorar es lo que yo entiendo no le veo ninguna razón yo creo que sí que lo debiera quitar porque que mejor ponga donado en la gestión de Andreina y la fecha y todo en texto pero su imagen creo que no debió nunca permitir que se la pusieran ahí ella misma condujo su camión hicieron su caravana como es costumbre cada vez que llevan un equipo nuevo en Tenare aplaudo la adquisición de estos camiones pero veo muy mal el ponerle las imágenes de la autoridad del momento que claro ellas dirán bueno pero lo han hecho otros sí pero porque otros utilizan y den seguimiento a una mala práctica yo debo seguirla no debemos marcar la diferencia y entender que los recursos aparte de ven administrados también debemos brindar la imagen correcta de estos usos y no creo que merezca eso la pena de colocarle la imagen de ella a esos camiones una locura a la alegría de Tenare de tener una inversión esos dos camiones por la necesidad pero le tengo que advertir suponemos que esos camiones van a rendir una labor de limpieza aseo de la ciudad y con solo uno que tiene capacidad de 25 toneladas algo así creo un poco o entre los dos va a solucionar el problema supuestamente van a solucionar el problema pero el problema lo van a solucionar para tenerlo dentro del camión donde irá esa basura porque Tenare no tiene están trabajando en un sistema regional están trabajando aquí tienen una alianza y se está Tenare está vertiendo aquí Tenare está vertiendo aquí y se está cumpliendo la orden de que cada municipio que usa el vertedero pague su importe por el uso me han dicho que no y que no tienen forma incluso escuché un comentario de que es un problema que no ha podido accesar la misma móvil soluciones y que el ayuntamiento entonces no está recibiendo el pago que debe hay un contrato pero creo que móvil soluciones también influenció influenció en la compra de esos dos no sé tuvo algo que ver pero enhorabuena que llegaran los camiones la cuestión a criticar es insisto la imagen colocada en esto no le veo razón de ser ojalá y luego lo cambie bueno cambiamos radicalmente de temas en el día de ayer el presidente Medina emitió varios decretos desde el 74 el 78 en cada uno en el primero que fue el 74 y en 18 pues solo voy a destacar algunas personalidades no lo voy a leer algunos completos en este el primero que cambió fue a Luis Henry Molina bueno lo designó como presidente del consejo directivo del instituto dominicano de telecomunicaciones el indote la sustitución del licenciado José Manuel del castillo Castillo Sabiñón esto ha sido bien cuestionado porque según dicen Castillo Sabiñón había realizado y ha realizado una buena labor dentro del indote pero que pasa con Castillo Sabiñón que pasó porque lo cambiaron cuando él estaba en industria y comercio fueron cuatro resoluciones que emitió a favor de los importadores de gas que se llevaron del dinero de todo el pueblo dominicano más de 10 mil millones de pesos en cinco años y ese 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 funcionario no debió de ser funcionario más y lo premiaron con Indotel que bueno que lo quitaron en el artículo 5 de ese mismo decreto 7418 pues designa el licenciado Juan Rodríguez Nina queda designado como miembro del consejo de administración de corporación dominicana de empresas eléctricas estatales entre otros el otro decreto el otro decreto el 7518 solo estoy destacando alguno no estoy leyendo cada decreto tiene 5 y 6 y 7 artículos y cada artículo designa una persona entonces solo voy a destacar algunos principales en el 75 y en 18 pues destacaba es el el cambio del licenciado Chanel Mateo Rosa Chupani que estaba en salud en lo ha cambiado quedó designado como director del servicio nacional de salud y estaba en Senasa o sea lo ha ascendido en sustitución de Nelson Rodríguez que temprano en la mañana había puesto su renuncia pero quedó como acceso claro eso tenía ya semanas sonando ese cambio pues ha sido designado en el artículo 2 la doctora Mercedes Giovanna Rodríguez Silver fue designada entonces en el seguro nacional de salud en Senasa en sustitución de Chanel en este mismo en este mismo decreto el señor Duarte Contreras Contrera quedó designado como director general de ganadería del ministerio de agricultura en sustitución del doctor Bolívar Toribio pero también el mayor médico del ejército de República Dominicana la doctora Orquídea Altagracia Capellán quedó designada en el consejo de administración de autoridad puertaria en el 76 decreto 76 18 vamos a destacar aquí algunos de los cambios el señor Félix de los Santos fue designado su director en INAPA la señora Acción Mara Payano Pérez designada vicecónsul en Nueva York José Ricardo Rojas designado en la junta monetaria de la sustitución de Héctor Rizek Chaval y quedó en el retiro voluntario Héctor Rizek también llevó una vida en la junta monetaria creo que es uno de los que permanece más largo tiempo un empresario nuestro un altruista un motivador y que ya por su edad también entendía que debía descansar un poquito me quedan dos decretos más el 77 guión 18 de aquí destacar destacar en este el señor bienvenido al manzar la foto está en el guasa es el nuevo gobernador de la provincia hermana Mirabal sustituye a don Luis Chaput esto sorprendió muchísimo a la provincia hermana Mirabal sobre todo porque muchos entienden no había razón de sustituirle este es hermano de un exregidor en el periodo de Valentín él era es o era no sé si todavía del equipo de Leonel Fernández trabajó en el segundo periodo de Leonel Fernández allá en hermanas Mirabal como interior y policía representante interior y policía y ahora entonces ha sido designado como gobernador ha sorprendido totalmente la designación de bienvenido al manzar en sustitución de don Luis Chapur Luis Chapur ha hecho una labor importante allá pero bueno insisto ha causado mucha sorpresa en el momento en que se ha hecho este cambio en el decreto 77 el articulado 5 pero en ese mismo decreto también el presidente en el articulado 1 el señor Rafael Jiménez quedó designado en la bajada de la República Dominicana en Canadá pero también va el señor Edinson Mateo Quesada quedó designado consulado en la República de Montreal bueno el último bueno el otro el 78 a ver si si no se me estrapa pelado quedó aquí no no tiene el 78 ahí mismo entonces ahí quedó designado Alejandro González en el consejo del CEA en sustitución de Carlos Ferreras también José Saldaña designado ministro consejero y encargado consular de Chile y a Mauri Reina quien fue nombrado ministro consejero en Colombia estos fueron los decretos de ayer es una síntesis de algunos lo del vice el viceministro de la juventud a mí me gustó a mí me gustó que estuvió tres meses de prisión por golpear a su esposa y el otro Andrés Bocio que está en Anzapitre Haití ahora de consulado Bocio fue el que ese fue el que lo cogieron con 15 haitianos en su jipeta oiganme ya no va a tener que hacer tráfico lo cogen con 15 haitianos en su jipeta traficando haitianos y lo ponen de consul en Anzapitre y lo premian a ese escenario nueva vez así que estos decretos darán mucha agua que beber darán mucha agua que beber todos estos días y como le decía hace un ratito no fue tal remeneo como se esperaba y primera vez que se anuncian los cambios porque el gobierno anunció que iba a haber cambio y se esperan siempre para esta fecha con motivo a la locución del presidente del 27 de febrero pero nunca habían sido anunciados ya hay muchas expectativas y se espera que ocurra mucho más para que remeneo sea sentido esto simplemente ha sido algunos caloncitos de ramos que ha hecho el presidente Medina en los minutos que me quedan del tema pues dar seguimiento a uno sumamente fundamental a nivel internacional y ha sido la muerte de los 17 jóvenes a manos de un jovencito que tenía problemas de salud que estaba con algunos problemas padecidos por el historial familiar casi siempre las que han hecho y han cometido estas atrocidades en Estados Unidos dar muerte en los diferentes centros educativos el historial revela eso problema en la familia pero en el día de ayer hubo una manifestación grandiosa en principio eran 17 justo el mismo número de fallecidos frente a la Casa Blanca se apostaron acostados boca arriba ellos mandando la señal al presidente Donald Trump que esa sociedad de Rifle que tanto le apoyó en campaña que le dio muchísimos millones de dólares para que hiciera su campaña pues le devolviera los favores y si usted lo está devolviendo Donald Trump dice que sigue apoyando a la sociedad de Rifle ellos los jovencitos adolescentes le están haciendo el llamado presidente va a permitir que siga muriendo gente por usted estar devolviendo un favor hay que tomar una lucha constante y empoderarse y eso es lo que están haciendo estos jovencitos y han hecho un llamado a una marcha que donde están pidiendo que todo mundo se le suma allá frente a la Casa Blanca en los próximos días ahora en marzo por sobre todo uno de los discursos el discurso principal de la jovencita que ahora se me escapa el nombre ha sido utilizado hasta como uno de los caricaturistas más famosos de Estados Unidos y la ha utilizado en todos los medios de comunicación promoviendo esta acción de estos jovencitos que se han solidarizado que dicen que pudieron ser ellos y algunos adultos que fueron a respaldarle y decirle ahí pudo haber estado un hijo mío muerto entonces ahora ya de que se analice que se le busquen soluciones definitivas al problema de las armas en los Estados Unidos porque nos vamos a quedar con la sociedad estadounidense se va a quedar sin hijos porque no le den seguimiento a una persona con problemas de salud y que como el problema es que en el mundo entero hay mucha gente con problemas de salud y no anda matando a otros ¿por qué este mata? porque tiene la facilidad de conseguir una arma más fácil que ir a comprar una botellita de agua en un supermercado porque están libres porque usted la puede comprar de alta estas armas de fuego de guerra ¿cómo le llaman? alto calibre de armas de guerra que son vendidas como pan caliente en cualquier sitio en Estados Unidos entonces porque no me digan él tenía problemas de salud entonces el FBI no atendió el llamado que se hizo en un tiempo que se alertó si es verdad hubo una negligencia pero no se justifica si él decía la jovencita en su discurso si hubiese tenido un cuchillo no mata a 17 personas es que al tener un arma de fuego de esa categoría entonces poca gente mató lamentablemente entonces esto debe parar hay que poner atención y esos compromisos políticos con la sociedad de Rifler ojalá un día el presidente recapacite y diga ya alto y ponga reglas fuertes para que no sigan adquiriendo los niños las armas de fuego y acabando con la vida de muchos y la de ellos tres días después de la matanza una feria de armas en el mismo Florida eso es una galleta eso es decir nosotros hacemos lo que nos dé la gana aquí así no se puede bueno estos temas puntualizarlo en estos tres aspectos en el orden de esto dar seguimiento a los whatsapp que nos mandan José Joy Joy de acá de San Francisco manda la foto de esta joven dice quiere que le feliciten a Jamie Ramirez Joy quiere que feliciten a Jamie Ramirez vamos al último el de abajo dice que de parte de su esposo es Joaquín ok muy bien entonces tenemos aquí yo tengo a Wendy como sin leer pero ok pero ahí está Joaquina ese es un bebecito está ahí dice ahí que es hijo de Pamela y cumple su primer mes así que enhorabuena un abrazo Joaquín ese es Joaquina de Bajo Yuna Wendy de Piña la Piña del Jaya nos da los buenos días dice que es para comunicarle que encontré anoche ese llavero en el cruce de la piña que por favor que pasen por su cuenta por su casa es la esposa de Chuito el mensajero ella tiene esa llave que si alguna persona la identifica pueden pasar por donde por su casa en la piña ella es la esposa de Chuito el mensajero un servicio social ¿ustedes lo recuerdan eso? en la radio cuando se hacía un servicio social ahí está seguimos con el PIDA de la urbanización Brugal miren la foto chicos quieren que le felicite a su hija Gislenia Peguero que cumple hoy años desde España nos está viendo así que con la buena felicidades que la pases muy bien William Hernández escribe y manda esta invitación dice que está invitando a una magistral conferencia a la independencia nacional y la participación de María Trinidad Sánchez miércoles 21 mañana a las 9 de la mañana en la Casa Club de los Maestros la conferencista será la doctora Luisa Navarro ahí está la invitación muchas gracias Juan Carlos desde Cenoví ahí manda algunas fotos de los decretos que compartimos ahora vamos a seguir con bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica manda un mensaje bíblico de Proverbios 2 8 y una foto de unas rosas espectaculares gracias bienvenida Roberto Johnson desde La Terrena manda Exo 3 17 Adinson de Sector Buenos Aires nos saluda y dice quiere que le feliciten a su hermano que está de fiesta de cumpleaños ahí está se llama Jondry así es Jondry J-O-R bueno estos nombres de hoy día son muy modernos Kelvin Javier de Sánchez Duarte manda noticias de Vaní dicta medida de coerción a dirigente político Antroy Suazo ahí está el vice ministro de la juventud gracias Kelvin el número que termina en 5550 manda esta foto vamos a ver de que se trata aquí está cargando en la table dice que es Héctor La Fe dice no no queremos promesas esperanzas hay hoy las respuestas pregunta de vecino jamás seremos vencidos ahí está Juana Marte desde Atillo nos saluda está en sintonía Yolanda Santos de Pisa Costura nos manda un enlace de un video de feliz martes y cerramos con Héctor Cruz de Jovo Bonito nos da los buenos días quiere preguntarle si una persona sabe de un crimen y no dice nada se puede decir que es un asesino casi igual que el asesino es cómplice entonces el presidente de Medina premia a sus corruptos ladrones y que es cómplice mi hermano ¿qué tú crees? sí bueno nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en De Mañana no le cambies quédese con nosotros aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mil lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado Terran Porvenir óptica máxima visión ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con Alahorro de Alaver para más información llama sin cargos 1-809-200-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio Yo me pregunto ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni han existido y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora Cuando tú vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 ¡No compre burro ni vaco! Representa y distribuía por Moparinsa Si compras un Kiwi te lo garantizo yo que dite un palo Permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo Si buscas rutinas hechas a tu medida tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados Y para completar tu experiencia disfruta de nuestras clases grupales Ahora ya sabes por qué somos Golds Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción Conoce tu propia fuerza Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Centro Médico Doctor Obache su salud y manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo Por un pueblo libre y soberano vuelve la semana de la independencia a Supermercado Palmares Del veintitrés al veintisiete de febrero aprovecha Aceites, arroces, enlatados, salsas, leches líquidas y en polvo al costo Cereales, sazonadores, jugos, refrescos, mantequillas y margarinas al costo Detergentes, desinfectantes, cremas dentales y corporales al costo Del veintitrés al veintisiete de febrero Semana de la Independencia Estación de combustible Texaco-Cenovi Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo de lubricantes Aditivos Y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de combustible Texaco-Cenovi Carretera San Francisco de Macorís Controvas Kilómetro doce Cenovi 809-290-8931 809-290-8115 Se me ha perdido una muñeca Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana nos cambiamos de set y ya ustedes saben por qué nos cambiamos Este es el escenario del café caliente pero antes de un acuse de recibo La Cámara de Diputados y el Foro Legislativo para el Desarrollo nos están invitando a nombre de Rubén Maldonado el Honorable Presidente de la Cámara invitándolos a participar del Foro Legislativo para el Desarrollo de la Provincia de Duarte en conclusión número uno Sábado 24 de febrero 4 de la tarde en la Universidad Católica Nordestana en el Salón de Teatro del Auditorio UCNE en la sección Los Arroyos acá en San Francisco de Macorís Los diputados que estarán presentes y disertando serán Franklin, Martín, Romero Morillo Juan Andrés Comprés Brito Miladis Fátima Núñez Pantaleón Miledis Olmedo Cava Romano Ellos cuatro Así que gracias por la invitación a este importantísimo foro Estamos ya listos para conversar en el café caliente en la primera entrevista con Martín Vargas viene representando a su comunidad de atabaliense Ellos han llevado a cabo una serie de protestas de luchas pacíficas para reclamar a las autoridades de la construcción de su carretera entre otras necesidades Él está aquí para contarnos buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Buenos días a todos los amigos televidentes de este tan visto programa de mañana Muchas gracias cuéntenos ¿Qué harán ahora? Bueno nosotros la comunidad de atabalero recordarán ustedes que en tiempos pasados en meses pasados anunciamos con alegría la construcción de la carretera de atabalero así nos lo habían prometido las autoridades así nos informaron que se habían aprobado 15 kilómetros de carretera la construcción pero únicamente nos construyeron 6 de esos 15 que están aprobados presupuestados y todo eso y lo más probable es que tal vez hasta el dinero lo hayas retirado ¿verdad? Y para sorpresa nuestra los que nos hicieron fueron 6 kilómetros y mal hechos porque ya no sirven hace unos meses que se terminó esa carretera y ya realmente en varias partes está totalmente destruida Entonces ¿Qué harán para llamar la atención? Entonces nosotros el Comité de Atabalerense mañana a las 9 de la mañana nosotros estamos invitando a una Eucaristía en la calle en la entrada de la comunidad de Atabalero la carretera que va de aquí a Tenares justamente entre la Yagüiza y los Bejucos pues mañana a las 9 de la mañana nosotros tenemos una Eucaristía como una manera de elevar la plegaria al Todopoderoso para que ilumine las autoridades y realmente tomen conciencia de que la comunidad de Atabalero merece que se le preparen sus caminos para que los campesinos y la gente puedan transportar con facilidad los productos a la ciudad Martín ¿Qué entidad era la que está encargada de construir esa carretera? ¿Es OISOE? ¿Obra Pública? ¿Cuál? Bueno realmente uno muchas veces no entiende uno se dirige a las autoridades gubernamentales específicamente aquí en la provincia y era la compañía una compañía de Santiago compañía Bermudis Ah era una compañía de Santiago que vino a trabajar en realizar los trabajos claro por la gestión de las autoridades de aquí El día pasado a mí me sorprendió que vi que estaban haciendo un movimiento por allá y dije pero esa carretera se hizo y se por lo menos se anunció se anunció con bombos y platillos incluso el propio Eufemio Varga que es también parte de de este movimiento y que ha sido un defensor de su comunidad pues entonces lo utilizaron o lo engañaron porque si no naturalmente como te prese al principio nosotros con mucha alegría porque se comenzó a trabajar y se se hicieron 6 kilómetros pero terminada la campaña electoral y todo esto ahí quedó y de buenas a primeras se llevaron todos los y el actual el tramo está en qué condiciones no están muy malas condiciones hay dos derrumbes que apenas se puede pasar por un espacio muy estrecho o sea no la hicieron ni la mitad de lo prometido de 15 hicieron 6 y los 6 ya se han dañado y los 6 ya están dañados en su mayor parte un robo público realmente hemos visto que ustedes han venido han hecho piquete a la gobernación que han hecho exposiciones de productos agropecuarios en la calle como manera de protesta esta nueva iniciativa de una eucaristía pero también van a paralizar el tránsito por unos minutos bueno sí pues naturalmente claro porque de alguna manera tenemos que llamar la atención a la autoridad y decirle que nosotros los habitantes de Atabalero porque aunque yo y muchos de los del comité no estamos residiendo allá en la comunidad pero nos duele la comunidad nuestra y entonces hemos iniciado las gestiones para que la comunidad ¿han hablado con el gobernador? ¿han hablado con el gobernador? hemos hablado con el gobernador recuerda cuando pasó la temporada lluviosa del año pasado fuimos donde el gobernador nos dijo que estábamos en número uno nosotros en Atabalero pero yo no sé de qué año ¿en qué lista? porque quizás hay muchas listas y hasta ahora nos hemos quedado esperando realmente entonces ya con esta actividad de mañana por eso estamos invitando a todos los moradores de Atabalero a los periodistas a la prensa a todo el que desea acompañarnos en esa actividad a las nueve de la mañana una misa en la entrada de la comunidad de Atabalero para llamar la atención de las autoridades para decirles que nosotros estamos en pie de lucha que estamos muy pendientes de nuestra comunidad y sobre todo la construcción de la carretera de Atabalero justo en la vía que conduce a Tenares sí pero vamos a tener la Eucaristía en la entrada de la comunidad y ya luego terminada la Eucaristía pues haremos porque ustedes saben muy bien que el ciudadano común no es el culpable de eso son las autoridades no pueden interrumpir el tránsito porque uno de los derechos que tenemos los ciudadanos a circular además puede ir cualquier persona enferma que necesite llegar a tiempo a su médico entonces no es culpable de la negligencia de las autoridades para que esos minutos vamos a hacer unos minutos estamos conscientes de eso porque nosotros somos personas de paz no queremos violencia ni nada aunque las autoridades muchas veces están acostumbradas a eso pero no nos van a llevar a eso nosotros vamos a seguir luchando luchando todos los métodos pacíficos de tal manera que podamos lograr el objetivo así es ahí está la invitación para mañana 9 de la mañana 9 de la mañana la Eucaristía justo en la entrada de la calle Atabalero una forma de protestar interesante nos vamos a una pausa retornamos con más tenemos todavía una segunda entrevista la de entrevista central así que quédense con nosotros no se la pierdan yo me pregunto en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro ni vaco representada y distribuida por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero que es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título cooperativa Vega Real le da más cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas gracias por permanecer con nosotros antes de la entrevista central vamos a presentarles a ustedes unas imágenes que nos acaban de llegar ahora mismo una protesta en la comunidad de Aguayo que están realizando por carretera precisamente esa foto nos la enviaron por whatsapp y ahí la presentamos un segundito la señora con el cartel entonces vamos a ver las siguientes imágenes porque ahí como que la cámara la situación es de la carretera eso es una carretera eso no le pueden llamar carretera eso es un camino vecinal una cosa sí pero carretera ahí están las comunitarias las señoras vienen ahí la donita todo el mundo en Aguayo en Aguayo protestando porque no tienen carretera no tienen vamos a escuchar vamos a escuchar comadre estoy grabándolo para mandárselo en vivo eso no queremos la calle si ellos saben que la gente por favor ven a la calle por favor dale algo por el sector de la fe es lo que le hizo Aguayo dale no es pozo es que es que es que tiene que venir aquí a arreglar yo voy a hablar yo voy a hablar y el que tenga miedo que se vaya a esta banda no, que venga la prensa para que arreglemos esta banda diga ahí venga diga algo venga lo estoy grabando hable algo desde esa carretera que está ahí que se hizo ahí que gastó 20 mil pesos y son 75 que le puso allí en aquella en aquella casada que le puso 8 mil pesos y le puso 90 mil al igreja al igreja le puso 85 nomás gasto como 20 también todo eso todo eso solo queremos que por favor el que le haga frente a esto que nos arregle la calle y los potes de la luz y que por favor vengan también a ponernos la tubería ya que somos demasiados moradores que tenemos en esa calle en el sector es para informarle que por favor vengan a hacer algo por nuestra comunidad que estamos padeciendo de un lodazal gracias las imágenes nos excusan la forma pero son imágenes que no llegan grabadas por el celular son caseras por eso ustedes ven los movimientos y el enfoque de repente horizontal luego vertical pero lo importante es la denuncia que realizan ahí está y es que ese camino vecinal está en total interior y hay gente que vive ahí y merece vivir con dignidad así que es una protesta que en estos momentos se está realizando en la comunidad de Aguayo por el mal estado de la carretera bueno volvemos aquí al piso a nuestro segundo set porque vamos a hablar en el café caliente la entrevista central con el doctor Romano Vargas cardiólogo él viene representando a la sociedad de cardiología capítulo nordeste aquí con énfasis San Francisco de Macorís y viene a invitarnos de una importante caminata buenos días doctor buenos días doctor gracias gracias Francis Raquel nuestra intención es motivar siempre la prevención de la salud a veces nosotros no vamos por la salud cardiovascular como cardiólogo pero en realidad es la salud en sentido general o sea la prevención principalmente prevención cardiovascular prevención a nivel de los infartos cerebrales infarto de corazón problemas circulatorios diabetes así es que está muy muy común esto esto complicaciones nos permite unos segunditos vamos a dar paso a nuestra hermosa Tere que viene a traernos el café y por favor nos pone en silencio el celular el café caliente para el café calientito así es para empezar con la salud cardiovascular bueno bueno a mi mi cafecito si me lo quitan vamos a tener bueno gracias Tere gracias gracias Tere doctor hace mucho salud el exceso del café hace daño el exceso el café en realidad se ha demostrado ya que tiene mucha bondad y ventaja el uso no está contraindicado si produce problemas gastrointestinales entonces la prevención en la medicina la mejor la mejor medicina y la más económica doctor y a propósito de la prevención que actividades que ustedes van a desarrollar como cardiovascular nosotros ya tenemos como decía antes le tenemos ya más de 11 años ya con esta caminata directiva por directiva siempre nos estamos fomentando es una caminata que siempre realizamos todos los años normalmente la realizamos a nivel nacional pero siempre aquí nunca hemos faltado prácticamente bueno hubo una o sea se hace una nacional y también aquí local la replica el mismo día inclusive se hace en Santo Domingo Santiago por el este simultáneo el mismo día no diferente para que no coincidan y así puedan que quiera ir a la nacional pueda asistir siempre esta caminata la realizamos iniciando en el parque Duarte siempre en este año lo vamos a hacer este 24 de febrero siempre próximo sábado próximo sábado iniciando a las 3 de la tarde ahí frente al parque buscamos siempre la colaboración del ayuntamiento de las autoridades para que nos ayude siempre en la logística de todo esto y la 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 ruta que realizamos la bajamos por la calle Castillo desde el parque Duarte ahí en el triángulo hacemos un giro a la izquierda en el triángulo licorestor a la izquierda pues la Salcedo bajamos hasta aquí la cruz ahí mismo hacemos otro giro a la izquierda hasta la calle Duarte en la calle Duarte hacemos otro giro hasta la San Francisco en la San Francisco otro giro hasta el parque Duarte donde iniciamos ahí mismo terminamos ok prácticamente un recorrido de media hora 40 minutos que hacemos siempre con la comunidad es para que asista todo está bien 3 de la tarde porque siempre he visto que la hora pico 4 de la tarde donde suelta más fuerte para caminar si si lo que sucede es que nosotros siempre escogemos esta hora y este día precisamente para que asistan lo más posible todos saben que los sábados en la mañana que sería una hora ideal si está muy congestionado entiendes igualmente cualquier otro día hasta el domingo actualmente está muy congestionado entonces la realizamos los sábados hacemos nuestros recorridos para que todo el mundo no importa edad no importa sexo no importa religión pueda asistir a dicha actividad perfecto a dicha caminata por la salud cardiovascular en prevención y la salud en sentido general porque lo que queremos en realidad que el pueblo siempre exista la salud y evitar las complicaciones futuritas que estas representan bien la 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 verdad que el problema cardiovascular en nosotros los seres humanos ha llevado mucho luto a la familia dominicana y mundial y mundial en que nivel se encuentra en la república dominicana este tema y que y viendo los esfuerzos que se realizan en la república desde el punto de vista de la sociedad siempre siempre intentamos siempre intentamos avanzar con respecto a la prevención principalmente porque queremos a veces buscar lo que tu acabas de decir queremos buscar luego que vemos la complicación resolver cuando ya la complicación es realidad ya un corazón se ha agrandado una locura exacto prácticamente a veces nos convertimos nosotros a veces decimos en eso que hacen cateterismo en plomero si porque ya cuando está la cosa tapada es que queremos ya de taparla y lo que hay que prevenir que llegue a eso a eso extremo para uno prevenir que el corazón o una muerte un corazón ya en descomposición o sea grande o un lado de una persona que no puede moverlo una trombosis y un ACV ¿me entiendes? o sea que lo queremos es evitar esto claro las sociedades principalmente la sociedad dominicana de cardiología siempre se ha mantenido se ha mantenido siempre orientando a la población lo único que nos falta en realidad es que el gobierno central lo que Francis decía es que tome nuestras por ejemplo nuestras recomendaciones para que lo extrapole en sentido general y también para que eduque en sentido general a la población es decir que ustedes propician una política de Estado sí, sí de Estado siempre siempre y siempre inclusive en los congresos que hemos tenido en los últimos años siempre hemos intentado que el Estado tenga parte esencial en la en lo que es el conocimiento que adquirimos pero a la misma vez en la prevención que siempre estamos fomentando para que el Estado lo haga como política y si el Estado lo hace entonces es más importante y llega a una población más general y se evitan más muertes y más complicaciones ustedes llevan estadísticas como sociedad sí, sí, claro en la estadística siempre en la provincia de Duarte no tanto siempre a nivel nacional es que hacemos estadísticas por ejemplo los pacientes con hipertensión que es una de las enfermedades más comunes que existe en el mundo entero representa a nivel de a nivel de República Dominicana más de un 33% significa esto que de 33 personas por encima de los 18 desde los 18 años son hipertensos e inclusive con las últimas guías que se están dando ese porcentaje de hipertensos va en crecimiento así mismo también llevamos estadísticas de pacientes el porcentaje de diabéticos ahora mismo está entre un 11 y un 13% de la población general y esto va en incremento por la mala tipo de alimentación que tenemos antes que nos vayamos existen algunos tipos de ejercicios especiales que la población pueda hacer para prevenir perfecto la OMS la Organización Mundial de la Salud recomienda siempre el ejercicio cardiovascular desde el punto de vista de caminar la caminata caminar ¿cuántos minutos? les recomiendan 30 minutos diarios 5 días a la semana o sea que tienen 2 días para descanso o es lo mismo que 150 minutos a la semana o sea siempre lo que buscamos siempre es que la persona se mantenga en actividad física para una salud quemar los radicales libres quemar lo que le llamamos que las arterias siempre estén dilatadas para que tengan una buena circulación disminuir lo que le llamamos la trombosis dentro de esto como también la acumulación de colesterol y grasa dentro de esto y con esa actividad física se busca esto ¿por qué no insistimos tanto en una por ejemplo un ejercicio muy extenuante porque ahí se afectaría otros órganos por ejemplo el músculo equelético por eso las recomendaciones y este tipo de ejercicio lo puede hacer lo puede realizar cualquiera sin problema niño adulto entonces el sábado a caminar a las 3 de la tarde Parque Duarte Parque Duarte con las rutas que siempre hemos mantenido así que vayan cómodos con tenis ropa ligera por supuesto excelente y apoyar a la sociedad de cardiología pero también apóyese usted mismo exacto esa es la intención ese es el mensaje que quieren mandar lo esperamos por allá el próximo sábado sí exactamente así muchísimas gracias doctor Romano por haber estado con nosotros anunciando esta importante actividad bueno ya se nos acabó el tiempo nos apunta aquí yo acabo de ver el reloj así es agradecerles a ustedes el favor de la sintonía como siempre por supuesto esperamos contar con ella mañana gracias a todos por vernos buenos días ahora en al haber cada vez que aumentas tu promesa